El coordinador muy bien, muy institucional, en una nueva oposición de la Cámara, de la oposición también fuimos respetuosos, que es lo que tenemos que hacer con el Ejecutivo. Y bueno, nada más el discurso que no encajó en este arranque fue de Jurena, en donde el primero coordinador no trae bien los números, para poder dar números, tratar de buscar una oposición, hay que saber lo que pasa en el Estado, cuántos números saca cada partido político. Queda claro que Morena, con el que va a querer tener un intercambio de ideas, va a ser con Acción Nacional, él habla de que su agenda no es de destrucción, nada más le digo, es que es eso de que quieran destruir a los DIF, a los organismos del año. Aquí Acción Nacional fijó su postura de un mejor Estado de México, de trabajar con todas las fuerzas políticas, con el Ejecutivo, para un mejor Estado de México. Y eso es lo que estamos planteando desde Acción Nacional. Ya la sociedad está cansada de tanta división como el discurso hoy de Morena. Acción Nacional está para ser un gran conciliador en todo el Estado de México. Desde el Congreso del Estado de México tenemos garantes de que se respeten las leyes, la constitución del Estado de México por el bien de todas las y los mexicanos. ¿Por tal motivo va a haber confrontación con Morena principalmente por esta acción? Ya tuvimos el día de hoy, ¿no? Este medio discurso, que también yo les quiero compartir que había habido un acuerdo, la Junta de Coordinación, pues que tuviéramos unos minutos, ¿no? Y no nos alargamos tanto, cosa que no hizo el coordinador. Es la primera vez que falta su palabra, ¿no? Tuvimos un discurso de 20 minutos, ¿no? En donde lo único que hizo es mandar el mensaje de confrontación, como siempre. Sí se tiene que dar un intercambio de ideas por el bien del Estado de México, no por un partido político. Las elecciones quedaron atrás. ¿Qué es lo que viene para adelante? Construir todos un mejor Estado de México. ¿El llamado? Ese es el llamado. A construir, no a dividir, no a destruir. ¿Usted no va a caer en eso, ¿verdad? No, pues simplemente yo voy a contestar, cuando hay que contestar, ¿no? Los datos reales, aunque no traen ni los datos, es una pena. Un coordinador del grupo parlamentario, tan importante como el de Morena, no tenga los datos. Hay que decirle a su gente que le ayude y le pasen bien los datos. Y dos, pues obviamente tenemos que hacer lo mejor para el Estado de México. Tenemos que estar con toda la ciudadanía, con toda la sociedad. Vuelvo a repetir, la sociedad ya está cansada de lo que pasó. Él habla de que ganaron muchos gobiernos. A la mitad o más de la mitad de las presidentes y las presidentes municipales que presentó el día de hoy, a partir del primero de enero de 2022, ya no van a gobernar. Metepec, Toluca, Naucalpa, entre otros. La Nepantla, Iscali, entre otros. A partir del primero de enero de 2022, cambian los gobiernos para ser muy buenos gobiernos municipales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.